3 y 4, saco el bracito y nos vamos a la ondita, 5, 6, 7, pido mano, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, la ondita empezamos arriba, 1, 2, 3 y 4, chicos sacamos culetitos hacia atrás, si subimos perdi, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, hacer nuevas, 1, 2, 3 y 4, subimos derecha, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, ondita, 6, 7, y pido, 3, 5, 6, 7, y pido,